Estaré a tu lado Por última vez Este fue el destino ¿Y qué voy a hacer? Me siento muy solo Sin ningún querer Pero yo te pido Perdón otra vez Y en mis sueños te estoy nombrando Y en mis sueños te veo otra vez Nena, negra ¿Qué quieres de mí? Nena, negra No te hagas sufrir Nena, negra ¿Qué quieres de mí? Nena, negra No te hagas sufrir Porque quiero darte mi amor Y entregarte mi corazón Y venirse juntos los dos Seremos amantes Negra, negra ¿Qué quieres de mí? Negra, negra No te hagas sufrir Negra, negra ¿Qué quieres de mí? Negra, negra No te hagas sufrir Porque quiero darte mi amor Y entregarte mi corazón Y venirse juntos los dos Seremos amantes Nena, negra Música 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 ¡Gracias!